Hola a todos y bienvenidos. En este tutorial les mostraré cómo solucionar de manera fácil y sencilla el problema de no recibir el código de verificación. En primer lugar, revisen la configuración de mensajes que todos los permisos de iMessage estén activos. En segundo lugar, puedes desactivar tu red de datos móviles en el centro de control durante unos 5 segundos para que se restablezca y luego volverla a activar. Si esto no te funciona, puedes intentar poner tu teléfono en modo avión durante unos segundos también. Por último, intenta reiniciar tu teléfono para que se reactive y puedas recibir tus códigos de verificación con normalidad. Si este tutorial te ha sido útil, recuerda darle me gusta y suscribirte al canal para más tutoriales. Gracias por verlo.